Nosotros como Programa de Desarrollo y Paz de Magdalena Medio tomamos uno de los valores más importantes que tiene Barranca Bermeja también como es la solidaridad. Entendemos también que la pandemia nos convoca a ser solidarios y a ser realidad este valor de nosotros como comunidad barranqueña. Tenemos que ser capaces de tener una actitud de resilientes para poder construir una nueva perspectiva de vida con dignidad en nuestra ciudad. Este es un aporte de alimentos pensando en la importancia que tiene la seguridad y la soberanía alimentaria que es capaz de sostener la inteligencia, la creatividad, la fuerza motora y creadora de las comunidades. Podemos decir, parodiando a García Márquez, decía en su cuento que algo raro va a pasar en este pueblo. Creemos con la fuerza de construcción y de nueva energía que hay en Barranca Bermeja que después de este proceso, algo nuevo somos capaces de construir en este pueblo de Barranca Bermeja. Todo esto implica de todas maneras una nueva manera de ver el país y sobre todo casi que va a tocar es reconstruir al país después de la pandemia por todo lo que ha pasado. Lo importante, obviamente, y como han dicho todos los que saben de estos temas es que la mejor vacuna en este momento es el aislamiento físico y hay que mantenerlo lo máximo que se pueda apoyando a todas las personas que no tengan ingresos para poder sobrevivir en su casa y poder estar aislados pero con comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!